Los tres chiflados, Curly, Larry, Paul, retorno a los bosques. La alegre Inglaterra de Antaña. Pable, llévense al prisionero. El otro caso. Su señoría, una grave situación. Los tres rufianes que comparecen aquí se preparaban a destruir el imperio. ¿Qué decís? Ay, su señoría, esta mañana esos bandoleros atacaron a la guardia de su majestad y lucharon hasta con las mismas fuerzas de palacio. Introducirlos. Hora exacta, quince segundos para las once, según el reloj de bolas. ¡Callaos! ¡Orden! ¡Orden! ¿Orden? Tomaré un sándwich de jamón. ¡Calla de esa lengua! De lengua no, de jamón. Continuad, por favor. Su señoría, esos bribores dicen estar emparentados con los tres bosqueteros. Uno para todos, todos para uno. Y todos para mí. Silencio, rufianes. Estáis acusados de combatir contra la guardia de su majestad el rey. ¿Qué contestáis a eso? Se lo explicaré, señor juez. Verá, fue como verá. ¡Culpables! Os sentencio a prisión en Ugate cuarenta años. Vos a cuarenta y cinco y vos a cincuenta. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y cinco? ¡Cincuenta! ¡Oh! ¡Cincuenta, cincuenta, cincuenta, cincuenta! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Cincuenta y cinco! ¡A ver quién ofrece más cincuenta y cinco! ¡Se los doy! ¡Gracias! ¡Cincuenta y cinco años de trabajos forzados a los tres! Pero su señoría, alimentar a esos bribones durante cincuenta y cinco años saldría muy caro a la corona. Mejor mandables a nuestras colonias de América a pelear contra los salvajes, pelerrojas. Con lo que me gustan las películas de indios. ¡Gracio! Ahora Rufiades los sentencio a defender nuestras colonias de los salvajes. Nos van a arrancar el cuero cabelludo. A mí no. Muy buenos días y que se divierta. Lo mismo le deseamos. No, 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 no. El barco Pimpernel ya llegó ayer. ¿Tan pronto? Sí, solo tardó un año en cruzar. Vaya, vaya. ¡Oh! ¡Oh! Oh, venimos a ver al gobernador. ¿Soy hija del gobernador? Sí, señor. Me llamo Fé. Ella es Esperanza. Y ella, Cárida. Quisiera decirte algo, encantadora, Florecita. ¿Y por qué has de ser tú? Yo la di primero. Te di ni que nada. Esperanza es mía. Ah, ¿por qué no tomas a caridad? No necesito caridad. Estoy en la P.A.D. ¿P.A.D.? Ah, peregrinos asociados y dispuestos. Toda mi vida he estado buscando una doncella. Como tú. Oh, danos un poco de tiempo. Soy nuevo en el pueblo y no conozco ni un alma. A propósito, mira lo que te traje. Bailamos. ¡P.A.D. 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 Música 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Qué frivolidad es esta! Silencio ¡Qué vergüenza! ¡Bailando cuando la colonia necesita alimentos! ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? Su majestad nos envió a defender la colonia Nuestras credenciales, señor Boston primer carril, temperatura carril de en medio, primera carrera, escándalo 2 a 1 ¡Allá van! ¿Quién llega al cuarto? ¡Escándalo! ¿Y a la mitad? ¡Escándalo! ¿Y en el último trecho? ¡Escándalo! ¿Quién es el ganador? ¡Rossman! ¿Quién es el ganador? ¡Rossman! ¡Oh! Credenciales equivocadas Lo siento mucho Ponedlos a trabajar Su majestad Gobernador, venid por favor Los indios llegan a pedir la paz ¿Queréis ver la entrevista? Oh, encantados Venid ¡Armas al hombro! ¡Media vuelta! ¡De frente! ¡Marchen! Paz, no más guerra No, no más guerra Tú darme 5 mil dinero Pero no tenemos más que esto Ser buen pago Amortización, balance Ser el 6% Gracias al cielo Ya podemos cazar, señor No No cazar Hasta después PDB ¿PDB? Poder después de balance Indios alevosos Pero jefe Sin cazar los colonos Morirán de hambre ¡Oh, bunga! Pero escuchadme, jefe Escuchadme, por favor Moriremos de hambre ¡Ay, de nosotras! ¡Ay, de nosotras! Esta es la oportunidad de redimirnos, caballeros Comerán todos los colonos Tú lo has dicho, hablador Cazaré un alce Yo traeré un ciervo Yo una pareja de los dos A cazar A cazar Todos vamos a cazar Todos vamos a cazar ¡Ay! Media vuelta a la derecha Media vuelta a la izquierda ¡Orchel! Todos vamos a cazar ¡Aleluya! Todos vamos a cazar ¡Sí, señor! Todos vamos a cazar ¡Sí, señor! ¿Eh?